El líder popular Pedro Ávila Nevarez anunció que va a solicitar la destitución del delegado del Seguro Social ante las quejas crecientes de médicos y el ingreso de personal de Zacatecas desplazando a Duranguense. Muchísima gente, familiares y todo, pues para eso los corre, para traer gente de Zacatecas, tiene lleno el seguro de gente de Zacatecas y de todos los empleados que ha corrido, oiga, que andan por las calles pidiendo, digamos, que los ocupen en algún lugar, porque hace eso ese señor, ningún delegado había hecho eso, oiga, ni los del PAN habían hecho eso, como este bruto que está, corre y corre a la pobrecita, gente que tiene años y años, y no los corre así, los cesta, como si él tuviera autoridad para eso. Pero el delegado, entrevistado telefónicamente, dado que se encuentra en la comarca lagunera, esto le respondió. Hay desinformación de lo que se le ha proporcionado a don Pedrito. Yo el día de hoy le estaré enviando el listado, Verónica, de los casi 200 médicos especialistas contratados desde el 16 de mayo, de hace tres años que llegué a la delegación. No hay un solo médico zacatecano. No he despedido a ningún médico para integrar a ningún médico de mi entidad de origen. Por lo pronto, en la manifestación del primero de mayo, médicos repartieron 400 volantes solicitando la destitución del delegado. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.